Sí, fue una temporada hermosa, la verdad que ni yo me lo imaginaba. Me gustó el interés que ellos tuvieron hacia mí, siempre se preocuparon por mí, tuvieron la idea de un proyecto conmigo, es más, yo cuando estaba en Boca le dije que quería jugar la Libertadores y me dijeron, me esperaron tranquilamente, y después me sedujo también el tema de la MLS, una liga que viene creciendo mucho, yo quería probarlo desde adentro y no sentir lo que es estar en Estados Unidos, por ahí se habla de una liga que es inferior y uno quería ver si era tal cual, entonces fueron muchas cosas, las dos ligas son bastante físicas, tienen mucho ritmo, por ahí en la MLS son más desordenados, siento que los partidos por ahí se abren más o se hacen de ida y vuelta a veces muy físicos, pero de una manera desordenada, un ataque contra defensa, y en Argentina por ahí tienen otras mañas, hay más orden, si bien es muy física también, se pega mucho, pero creo que la diferencia es eso, aquí todavía falta orden táctico y aprender algunas cosas que sin duda la van a ir agarrando. Y va a ser difícil, porque como te digo, todos van a querer ganar, siempre, siempre es difícil mantener un título, siempre hay una relajación después de haber ganado, que es normal y vamos a tratar de que eso no pase, y sin duda que va a ser más difícil que el año pasado, porque la liga está creciendo, trajeron muchos jugadores buenos, los equipos se van a preparar diferente y muy fuerte, entonces va a ser un desafío lindo para nosotros mantener ese título.